Amo de San Carabaja, amo de San Carabaja, impresión muy grande. No hubiera estado en trobar, no hay ninguna vaca. No hubiera estado en trobar, no hay ninguna vaca. No hubiera estado en trobar, no hay ninguna vaca. No hay ninguna vaca. No hay ninguna vaca en trobar en trobar. No hay ninguna vaca en trobar. ¿Convíciaste a la синera, la que? ¿Convíciaste a la maya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!